¡Suscríbete al canal! Bueno, sabíamos que era un partido importante para meter a nuestra afición, para nosotros hacer sensaciones de acabar el partido de la semana que viene. Bueno, son tres puntos, portería cero y ahora ir a por el Barça. Creo que cualquier equipo firmaría estar en nuestra situación. Estamos en cuartos de final, que muchos equipos no lo están. Dependemos de nosotros para ganar la Liga, o sea que estamos tranquilos y a encarar lo que queda con la máxima frialdad y ganas. Es muy importante, aún más en casa, después de algunos momentos ruins en otras partidas. Es muy importante, diante del torcedor, volver a ganar y retomar confianza. Un partido que tuvo dos protagonistas. Sergio Ramos volvía a los terrenos de juego tras su lesión y Luka Modric lo volvía a hacer como titular. Estoy muy contento, otra vez jugar con equipo en mi primera titularidad desde el principio y estoy muy contento. Estoy satisfecho como salido hoy y también de Sergio es muy importante que Sergio es con nosotros otra vez. Su carácter y su calidad es muy importante para este equipo y ahora ojalá que preparamos bien el partido y hacemos muy bien el partido. Contento de volver y después de un mes de lesión con muchas ganas de volver a sentirme jugador, a intentar dar la mejor versión y por supuesto que mejor manera de hacerlo con una victoria. La plantilla al completo, mentalizada, el próximo objetivo es traerse la victoria del Camp Nou.